Los mariachis que vienen desde la ciudad de Cajamarca, que están con nosotros, aquí están, principalmente la plana docente, con su directora, aquí está Néstor Reina, aquí está el alcalde del distrito de Chileque, provincia de Puerto Basada. Seguimos, 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 volando, volando, volando. Ahí está los mariachis donde están las palmas, cuando ellos interpretan la medellina escondiendo el prete en el cami verde, van todos a interpretar esa música al estilo de los mariachis. Ven, amigos, cuidado. Todo el público con las palmas, por favor, del terrorismo de los mariachis. ¡Muchas gracias! 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 Una momentita más, muñecikos, un momentita más. Aquí está María Gíaz de Odo, desde la ciudad de Cajamarca, la palma, la palma, la palma. Vamos a llegar a la hora, si no, aquí está la directora de la Constitución Legislativa, Odo la Gólda y en la mano. ¡Muchas gracias! ¡Abre la comida, palmas! 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 ¡Gracias! 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 y se debe presionar un amor a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!